La conferencia internacional sobre el SIDA dio a conocer un nuevo informe sobre el avance de la epidemia en la última década y las cifras alarmaron a más de un país. Según el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, en los últimos 10 años los casos aumentaron en 74 países, incluida la Argentina, donde las nuevas infecciones alcanzarían un 7,8% y la ubicarían por encima de toda la región. Los datos que se presentan son datos de país. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una epidemia particular donde no expresaría esto que está expresado en este informe. Nosotros no estamos teniendo cada vez más casos, estamos sí haciendo cada vez más testeos para VIH, pero no estamos obteniendo año a año mayor cantidad de casos positivos de testeo para VIH. Fabián Pornoy es el director de la Coordinación SIDA, la oficina encargada de ejecutar los programas para la prevención y el tratamiento del VIH del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según él, los números del informe estadounidense no coinciden con los locales, sobre todo si se tiene en cuenta que la Argentina tiene la mayor cobertura de terapia antirretroviral de toda América Latina. Todas las personas, independientemente de la cobertura que tengan, sea de obras sociales, medicina prepaga o del sistema público de salud, tienen derecho a acceder gratuitamente a toda la medicación, a todas las cuestiones ligadas a la asistencia y a la contención. Esa razón por la cual las respuestas que estamos teniendo son muy buenas. Casi el total de las personas entran rápidamente en el circuito de atención en los hospitales y centros de salud. Por suerte los avances en el área de la biomedicina, en particular ligado al tema de la medicación, de lo que habitualmente se conoce como cócteles antirretrovirales, ha posibilitado que la gente viva mucho más, viva mejores condiciones, esté entera y pueda seguir trabajando, amando, disfrutando de la vida. Hace un mes la ONU asumió un ambicioso compromiso para controlar la epidemia del VIH y según las Naciones Unidas, la clave está en trabajar aún más en la educación para la prevención. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.